Hola amigos, soy Ulises Figueroa y ahora estamos en Tarragona, España. Vamos a ver el concurso de Castillos Humanos, que es un patrimonio de la UNESCO. Voy a participar, me da gusto, y pues a ver cómo nos va. Ya estamos listos para ir a la arena. ¡Vamos! 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 la joya de mi barcelona mira, aquí vienen los niños, se están cuidando, no salen al show aquí están los niños ¡Gracias! 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 bueno, bueno. ¡Gracias! 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 Los que se suben arriba de otros, se quitan los zapatos para no lastimarlos. Eso, ánimo, ánimo. Tú puedes, tú puedes. Dale, dale duro. A todos los integrantes y voluntarios de La Coya nos informaban por medio del grupo de WhatsApp en qué parte del castillo nos tocaba colocarnos para poderlo realizar. A mí me tocó ser piña. ¡Gracias! 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 ¿Cómo será la misma posición? ¿Cómo será la misma posición? ¿Cómo será la misma posición? Sí, ya hemos terminado y bueno, fuimos los últimos con una desgracia, se nos cayó y a la chica se rompió la nariz, pero bueno, yo la he vivido muy bien, espero que se recuperen todos los heridos en general y pues esto ha sido maravilloso, una buena experiencia que yo quería vivir. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.